Manda profunda silenciosa, es poesía peligrosa, rompo silencio con mi prosa, generando caos, generando caos, generando caos, abriendo paso entre las ruinas, de ratas que imponen su doctrina, pasando escudos y banderas, robando a mi gente y a mi tierra, generando caos, generando caos, pa mi gente, pa los que piensan diferente, pa mi tierra, buscando una tregua, pa mi gente, pa los que piensan diferente, pa mi tierra, buscando una tregua. Sonrisa como diamantes sin dientes, políticos que siempre engañan a la gente, vengo emergiendo con un alma diferente, en una sociedad dividida abruptamente, muchos impuestos pa la guerra, los campesinos sufren marginados de sus tierras, y el gobierno con su lema, generando caos, generando caos, que me la va a cañar a mi tierra, ya que quita, que la vintera ya no quiero, voy a ocuparlo y quita, pa mi gente, pa los que piensan diferente, pa mi tierra, buscando una tregua, pa mi gente, pa mi gente, pa los que piensan diferente, pa mi tierra, buscando una tregua, pa mi gente, pa mi tierra, la malaña retumba, con bongos y trompetas hasta en las tumbas, diciendo verdades que te deslumbran, ten cuidado que el camino es largo y si te descuidas te tumbas, haciendo muchas piruetas, pa no perder en la ruleta de la vida, sin maleta pa la huida, pa mi gente, pa los que piensan diferente, pa mi tierra, buscando una tregua, pa mi gente, pa mi gente, pa los que piensan diferente, pa mi tierra, buscando una tregua, pa mi gente, pa mi gente, pa mi gente, pa mi tierra, a mi gente, pa mi gente, pa mi tierra. ¡Gracias!